hola a todos visitadores de mi nuevo video para mi canal estoy acá con un amigo hola y bueno estamos en the higher lower game que no sé si lo dije bien bueno el juego se trata así tenés que jugarlo bueno si es un juego y tenés que ver cuál es más popular la montaña sin ahí que no la conozco yo yo solo tengo 60 mil o mcdonald que es mundialmente popular más alto o más bajo vos qué decís más alto o más bajo ah más alto más alto no sé por qué no quiero hablar yo también digo más alto y si lo supera muchísimo ehhh jajaja bandone o adolf hitler mmm una pregunta difícil creo que debajo sí 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 a la compañía vos que crees que adolf hitler más famoso o sea el dictador de alemania o una marca que está ahora adolf hitler oh tenés razón y si nos quicamos una vez ya perdimos sí es muy difícil este juego para mí más allá no la puta madre a tres llegamos y ahí nos está mostrando una foto vamos a realizarlo eh eh consuelo o culto para vos que para qué ¿culto? bueno vamos no he errado ningún blanco ah ehhh la la explosión de Luca robin que yo la conozco de su historia o ehh el culto emoción noo noo era culto pero nooo maldito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Un club de skipper? Sí ¡Oh! Menos Williams Menos Williams ¡Vamooo! Ah, yo menos Williams no, yo nena Era obvio Eh, Microsoft Word Oh, yo nena Para mi Microsoft Word ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper! Franz Beaokumbayer Que no lo conozco, a ver, vamos a ver Ah, en futbolista Sí, sí, sí Para mi, menor ¡Toma ya, chaval! ¡Toma ya! ¿La cantante o futbolista? ¿La cantante o futbolista? ¿La cantante o futbolista? ¿Violín? ¿O Nicki Minaj? ¿Violín será un nombre, no? ¡Correcto! No sé por qué no se cargan las fotos Ah, sí, el violín y el violín Un coache Un coache festival No sé qué es Coache festival Pero vale, mira, mira Mira ¡Dani! ¡Adi! ¡Adi! Para mi, menor ¡Ja ja ja ja! ¡Vale! ¡Me atan poco! ¿Qué es esto? Mayor, vamos ¿Son mías o... No, era obvio ¿Oí, estadio? Para mí, menor ¿O mayor? Ah, mayor, mayor ¿André a pedirlo? Hasta yo lo conozco Esperá ¿Parte de la gloria? ¿O André a pedirlo? Para mí, ¿parte de la gloria? ¡No! ¡Perdimos! A ver qué imagen nos pone ¡Pero un poco! ¡Ese es todo un él! ¡Se ha efectuado un él! ¿Ese se parece Obama? Sí, ese es Obama Ahora vamos a re-iniciar Tenéis que ir a compañía al Discord Así que este ¡Oh, my God, chaval! ¡Oh! ¿Bulldog o Batman? ¡Bulldog! ¡Papito! ¿La penalidad de muerte? ¿O los burgos? Es muy decisivo ¿Vos qué dirías? ¿Esto es muy burgos? ¿Dos que serían los perros? ¿O la pena de muerte? Pena de muerte ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Perdimos ¡Puta madre que me reparió! ¡No! ¡No! No, acá te estoy Y creo que Vamos a reiniciarlo Bueno chicos, perdimos Bueno chicos, este fue el juego Les voy a dejar el juego En el link Y unas últimas palabras Vale No tengo palabras para decir Así que suscríbanse en este canal Bye, bye Muchas gracias, muchas gracias Yo les recuerdo que si les gustó el video Si les gustó el video, más razón para darle like Suscribirse y compartirlo Chao Si les gustó el video, recuerden, pongan like Y suscríbanse Así podremos Otro video Bueno, chau chau